Con la construcción de la central Ciclo Combinado Mérida y el gasoducto Cushtal Fase 2, que puso en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador, se da inicio al programa integral de energía para Yucatán, que permitirá abastecer de gas natural a la península por los próximos 20 años. Con ello se pretende el abasto de gas natural desde Texas, que actualmente maneja el precio más barato de todo el mercado, según el presidente. Con el gas y con los proyectos que se están impulsando en el sudeste, el Tren Maya va a ayudar mucho. Estamos hablando de una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos para esta región. Nunca en la historia del país se ha invertido tanto en un proyecto para el sureste. Central Ciclo Combinado Mérida y el gasoducto Cushtal Fase 2 deberán estar listas antes de que concluya el sexenio del morenista. Precisó que durante su gobierno las tarifas de energía no van a aumentar y que con las plantas listas se analizará la posibilidad de reducirlas. El gasoducto permitirá transportar gas natural de Valladolid a Cancún. Consiste en la construcción de 158 kilómetros con una capacidad de 240 millones de pies cúbicos diarios que deberán estar listas en 25 meses. Vamos a tener gas para las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad y también para las empresas, para las industrias que vengan a establecerse en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, en toda la península de Yucatán. De manera adicional, la CFE promoverá la inversión para incrementar la capacidad de transporte de gas natural en el sistema Cushtal Mayacán. López Obrador precisó que con esto se garantiza que no se sufra de apagones en la península y se contará con el gas natural suficiente. Al evento realizado en la Central Termoeléctrica Mérida II, asistió el gobernador Mauricio Viladosal, Manuel Vártir Díaz, presidente de la Comisión Federal de Electricidad de México, Juan Manuel López Campos, presidente de Concanaco y en su caso el delegado de programas federales Joaquín Díaz Mena, permaneció a las afueras del evento. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.